Venga Fran conmigo. Bueno, Fran está complicadísimo, complicadísimo y a pesar de estar complicadísimo, Fran, mi esperanza de que se quede y que la balanza no la elimine, pero no lo sabría hasta que lo pese, no quería hacer nada de actividad física y se negó y se negó y se negó, señores, al punto de que ya no sabemos si nosotros en el carácter de Sergio tenemos a un profesor de gimnasia, un entrenador, un hombre que les exige, un hombre del panel, un hombre que está acompañándolos o tenemos sencillamente un profesor de salita de dos años, ¿ok?